¿Sero que yo también puedo hacer algo? ¡Hostia! ¡Súbete rápido, rápido! ¡Rápido, coño! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No me agarró! ¡No me agarró! ¡No me agarró! ¡Oh! ¡Por los pelos! Bueno, pausa para presentar. Muy buenas a todos. Continúa donde lo dejamos. Nos quedamos bastante perdidos en ese pasillo ya que no sabíamos qué hacer. O sea, no sabíamos a dónde ir. Pensamos que estamos ciclados, que teníamos que encontrar algo, pero no. Lo único que hicimos fue perder baterías valiosas y hacernos estúpidos un rato. Sin embargo... Ojo, lo escucho. Lo escucho cerca, eh. Bueno, sin embargo, un muy buen amigo me dijo que tenía que ir hasta este cuerpo y empujarlo. Así que... Así que eso era lo que teníamos que hacer. Yo pensaba que ahí ya no había nada, que era decoración, el tipo muerte, pero no. Vale, creo que no sería mala idea correr. Es que, o sea, la pista clave de este juego es siempre seguir la sangre. O tal vez venir por aquí. ¿Cuál era el objetivo para empezar? Buscar para de maquinar, porque hay una administración. ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Tienes que ver el filme? Así es donde dejé la carta. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Chuchas! ¡Necesito tu ayuda! ¿Dónde estás? ¡Sí, vine! ¡Voy! Vale. Tengo que recuperar la llave de la sala recreativa. Pero ¿dónde, chuchas, está la sala recreativa? Este juego de verdad me está estresando porque... O sea, no te marca un camino muy... Muy concreto, que digamos. ¡Hostia! A ver, ¿aquí qué hay? Típico que no se puede abrir. Eh, me estoy muy perdido, güey. Ya no sé para dónde ir. O sea, en este juego, ¿de qué va? ¿De quedarse perdido en un asilo? Porque me lo estás logrando muy bien. Escucha música extraña. Yo necesito encontrar una pila. Esto creo que lo puedo saltar sin problema. Vale, guardando. Puede ser bueno, así como esto también puede ser malo. No sé qué pase de aquí en adelante. Mi fuerza está alterando. Y no creo que eso pueda ser bueno. Bueno, generalmente se altera cuando siente que hay alguien cerca. Hay que hacerle caso a esas señales. Vale, o sea, ¿dónde está la sala esa recreativa? Y ni siquiera hay un mapa del asilo. Bueno, tampoco es como que tuviera que ver un mapa del asilo. Eso es verdad. La coordinación. Y de ahí hay un camino para pasar el asilo. Wow, qué tétrico se ve todo. Esa tela araña me está dando mucho miedo. Tratamos. ¿Cómo está guapísimo, señor? Bueno, parece que mi personaje... O sea, como que el personaje de cierta manera le estimulan a estos enfermos. Porque es como que los ve y... ¡Eh, una pida! Qué buena onda. Si sigo enfermo, por eso la voz se me nota muy... La pueden escuchar muy del... Bueno, no quiero decir malas palabras, pero muy del culo la escuchan. Hostia, a ver, voy a recargar ya porque... Me está... Me está poniendo de punta, no puedo ver nada. Esto parece ser... Este es el cine, ¿no? ¡Dios! ¿Qué? 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 Ah, la cinta empezó, Dios mío. Eso está, está... Tengo que ver la película, me lo han dicho. Me voy a sentar al lado del compañero este. Con permiso, amigo. Gracias. ¿Vamos a verla? No, 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 no. ¿Has matado? ¿Puedes explicar por qué los resultados no podían ser reproductados en los Estados Unidos? Me acercito. Me está cansando de tener el... El de... El de... El control todo el rato. Es extraño, estoy parado frente al proyecto pero no me... No hay sombra Continuamos viendo ¿Algo más fácil? ¿Qué nos dice? Yo voy a hacer una pausa Porque tengo que sonar La nariz urgente Ojo, estamos de revisar una nota Y ahorita le damos Ahorita la vemos Nada es supernatural Entonces, ¿qué fue? Dije que el proyecto Wallrider Era un camino Un camino a uno ¿Qué? ¿Ya es todo? ¿Ya se acabó? Dime qué fin de la película No me dejes así Aquí en el pleno avión Tocando Si lo quiero tengo que hacer algo Vale, basta de ser el tonto Y vamos a seguir con el juego Que es a lo que venimos Bueno, creo que tengo que ir a hacer La sala de proyección En sí me dijo Recuerda la llave de la sala de creativa Que pues La llave estaba detrás de la Sala de proyección Pero Pero yo no sé cuál es el frente O cuál es la de atrás Esa ya antes estaba moviendo Y se sigue moviendo No se detiene O sea, es magnética, eléctrica Ok Ok Aquí Aquí Dios bendito Acaban de ver eso Vale, vale Yo me estoy prendiendo Hola Ahí, ahí Yo no tengo esto Ahí, quédate No me voy a gastar toda la pila aquí Ajá Técnicamente Este es el La parte de atrás De la sala de creativa A ver Unos documentos Que no los vamos a leer Porque Porque son muy largos Eh Por aquí parece que no Hay que subir Cerrado Lo típico Ya me está haciendo falta Una nueva pila, eh No me quiero quedar sin pila otra vez Estos pasillos son muy oscuros Y no, no es plan ¿Pila? Vale, vale Una pila Ven con papá ¡Hostia! Dios Bendito Hasta asusté a mi perro Estaba dormido Bueno amigo Amigo Ahí está la llave amigo 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 ¿Me la pasas? Amigo Amigo ¿Por qué corres amigo? Amigo Somos amigos Ustedes son pareja Ya cerró del puto Se va Se va Se va Me dejó abierto Perfecto No me digas No me digas que un Puto loco Me va a estar Persiguiendo Dios mío Perfecto Una cornisa Venga Está algo largo Va a estar algo largo Este camino Pero va a valer la pena Porque vamos a recuperar la llave Que la llave Ni siquiera sé de qué es Pero Pero ok O sea Un loco me dijo Tienes que recuperar la llave Y yo Vale Pues voy por la llave No me importa ir al bloque de administración Yo voy por tu llave amigo Hostia No me importa Lo voy a tener que saltar Salto Mira Mira O sea Hasta para ser palco Lago bien ¿Qué ha pasado? Ah vale Pensé que se había trabado Bueno Señora Ya ve Ya puedo ir a la segunda planta Y la segunda planta Está en la capilla ¿Qué rayos? Esta puerta no está abierta Ojito 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 Que igual aquí nos podemos topar Un amigo No muy amigo Vamos a ir con cuidado Hasta la Hasta que haya planta Así que yo creo que vamos a poner Cámara rápida Para no ser tan largo el video Y avanzar una gran parte Alguien está golpeando Alguien está golpeando la puerta No me jodas El tío desnudo No O sea No Tú no me vengas con eso Tío Por favor No me vengas con tu desnudez aquí Déjame en paz Tengo que ver la manera de pasar Inadvertidamente Entre todas estas sillas Sin que me vea Aquí estoy en la luz Aquí no me puede ver perfectamente Y creo que tengo que ir hacia Tener que ir hacia donde él abrió la puerta No me jodas Que sí Tío Un beso en la polla Te voy a dar un beso en la polla Si me lo toco de frente Ahí va No, no te pares No te pares Vale, ¿pa dónde? No me voy a rescargar Y me voy a ir a lo seguro Me voy a ir para arriba O sea, uno la quiere cerrar despacito Y este lo cierra al oeste Muy bien Perfecto Otra pilita No nos viene nada mal Ok Ahora tengo que ir a la segunda planta Tengo que ir para arriba Perfecto Vamos, vamos, vamos Excelente Vamos a hacer un ratito más Para hacer Igualmente Vamos a hacer más largos estos videos Porque la verdad Es increíble que ya Más de un año que llevo jugando este juego Y no me lo haya pasado O sea Lo empecé a jugar desde Halloween del año pasado Y de verdad, o sea No me lo he pasado Y dijeras Bueno, pues o sea Lo dejas de jugar Pero no Yo lo sigo jugando Hay uno ahí O sea, no sé si sea bueno o sea malo Yo por si la mosca no me vea la juego Y voy a Ah, mira, otra pila Me está dando muchas pilas Esto me asusta Es como cuando en el final de un videojuego Te dan muchas armas Y tú no sabes por qué De repente el juego se porta tan bien Y a ti no te va a molestar Tú sigues lo tuyo Y básicamente te dan todo esto Porque las cosas se van a poner Muy chungas A ver, para allá no Para allá tampoco Bueno, no me da confianza a ese lugar Aparte de aquí ni siquiera se puede pasar Te dejo viendo tu programa favorito ¿Qué estás viendo? Y también es un asqueroso Yo también lo entiendo También entiendo que También entiendo que Toy Gameplay no va a ganar Como el youtuber O sea, ve ese video O sea, ve el video ese De verdad te está viendo O sea, ve O sea Toy Gameplay Si llegas a ver este video Ve lo que le hacen tus videos a la gente O sea, ve como los tienes ¿De verdad estás a gusto con eso? No, tío No Muy mal Tendré que subir por aquí arriba Algún lugar O haya alguna puerta Aquí No hay nada No hay nada Típico Típico lugar que no hay nada Entonces, ¿qué onda? ¿Para dónde es? ¿Tengo que subir por aquí? Ah, vale Por aquí, por aquí Vale, vale Vale Buenas noches Adiós No, baños para esconderse Porque siento que otra vez va a estar el gordo aquí Y la música se pone Súper rara No me gusta Buenas noches Hostia Y le asustan la puerta O sea, muy bien ¿Qué rayos les pasa a todos? Aquí todos son muy santos Aquí todos rezan ¿Qué tal? Está abierta ¿Será que puedo ir por aquí? ¿Puedo ir de aquí a algún lugar? ¿Y si tengo que ir por aquí? ¿Para empezar? No sé Yo me la voy a jugar Y voy a ir por aquí A la primera vez A la primera vez Pero lo he descubierto de pura De pura suerte O sea, o sea Si tú de aquí ya te acuerdas Un brinco colgándote Y ya salir A ver Que buena noche No te molesto God hates Snicks God hates money Yo soy del dinero Hostia Todo se está poniendo muy Este es un nudista Son los hermanos nudistas Aquí Está en la capilla Aquí es donde tengo que estar ¿Pero por qué me esperan Los hermanos nudistas Tan pacíficamente Sin pegarme? Dios bendito Es él Es un diz ¿Qué es? Es un discurso ¡Vamos a los que te acuerdas! ¡Vamos a los que te acuerdas! ¡Vamos a los que te acuerdas! I fixed the elevator, it will take you to freedom We will all of us Vale, vale Now my son No, me voy a quemar ¿Qué haces? ¿Y yo qué hago? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué voy a ir a golpear a alguien? Muchas gracias hombre del miembro Y muchas gracias hombre del otro miembro Yo por si las moscas No es que no les tenga confianza pero Pero ahí nos vemos Hasta luego, vale O sea la música está ya muy alta ¿no? Vale, parece que yo ya me dejaré un en paz Yo espero que también el gordo me haya dejado en paz Pero ya me voy yo Yo ya estoy cagado ¿Por dónde entré? ¿Por aquí? No Dios, se me está acabando la batería De los audífonos Los tengo que conectar, esperen Seguimos con el video Como pueden ver ya están conectados Para que no se me acabe Y me quede sin audio A medio video ¿Puedes por favor? Este equipo ¿Dónde era? Ah, era por la ventana Sí es cierto, tengo que volver A ver Dios, el dinero Era esta ¿No era esta? ¿Eso es para dónde voy ahora? ¿Puedo pasar por ahí? ¿No puedo pasar por aquí? Dios, no me acuerdo Es que me quede encerrado Vale, ahí están los modistas Buena onda Ah, vale Tiene pinta de que tengo que subir por ahí Sí, ¿no? Esas Vale, vale Pues Cámara rápida hasta donde lleguemos Aquí Vale, pues coño Ya que por aquí No me fastidies Tío Ya viene el gordo Ya viene el gordo Ok, estos eran No me jodas No me jodas Vale, vale Esto es una habitación Aquí lo puedes pistar Dios, Dios, Dios Estoy muy excitado Estoy haciendo Dios, debí de haber cerrado la puerta Oh, no, vamos No sé para dónde es No, no, no Ahí me voy a quedar encerrado No, ahí viene No No, aquí no hay nada Ah, no, no Ah, me lo supe de panzota Me llevo una bosta Que me dejó cerrado A ver, vale Hay que saber a dónde correr Vamos a morir Igual aquí nos tiramos muriéndonos Las cien veces Pero las cien veces Vamos a aprender Hacia dónde es que tenemos que ir Voy sacando la camarita Y prepara la visión nocturna Para cuando la necesites Ok Ese estúpido Eh, ese estúpido Es estúpido Es estúpido O sea, tiene la puerta abierta Del otro lado Y el tío Ni siquiera se digna Abrirla Esos coñones por ahí No es por aquí Y sí, 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 sí Nos siento otra Nos siento otras No, este es el baño No, ya me agarró Hay que pensar bien Hay que pensar mejor Hay que jugar estratégico Hay que jugar como si fuéramos Fortnite O sea, hay que ser estratégicos Y cuidadosos No es mala técnica La de entrar a un corte Y despistarlo Vale, vale Entonces para allá Así que me voy a esconder Un cuarto de despistarlo Y me voy a ir corriendo Para la derecha Vale, vale Va a venir Va a empezar a romper esa Hostia Correle ya Corre, corre, corre De ahí para la derecha Eh, ojones De acuerdo Vamos, todavía en play Tú puedes Vale Ahí es donde venía el gordo De ahí venía No, no, no Sal, sal, sal Vete para allá Vete para allá Era por aquí Sí No, ya la petó No, yo me digo Bueno, debemos un poquito de falta ¿Para dónde es? Vamos a escapar del gordo Ahora no me voy a dormir A gusto Ahora, eh Si yo no Me cerramos la puerta Es que aquí para dónde es Pablo Hay una puerta aquí Mira que es esta No Voy a empezar a romper esa puerta Y espero estar escondidito aquí No, si me ven, si me ven Estoy cansando, eh Me estoy estresando muchísimo No me gustan las persecuciones Están en mente De la espalda Cuando me persiguen A ver, tú corre por todo esto Eh, eh Eso es Eso es Ya vámonos, vámonos Vámonos, tío No te lo pienses Y adiós Tío, ya hemos llegado al ascensor Perfecto Si aquí guarda Aquí me voy Y coño, voy por arriba o para abajo Dale, voy para abajo Bueno, chicas y chicas Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que te haya gustado mucho Si es un por un toque Me gusta Suscríbete a este canal Para ver más Unos videos así Y bueno Vamos a ver a dónde llegamos Un pelín más Un pelín más de video Tal vez hasta dónde llegamos Que no creo que sea bueno Que baje buscando, eh No creo que sea bueno Que baje buscando Pero bueno Lo bueno es que el pesado del padre Ya se ha muerto Y ya no lo tenemos que estar buscando Por donde él le dé la gana No me jodas, tío Buscar otra salida En serio Ah, bueno Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video, chicos No olviden dejar su gloriosísimo Y delicioso like Y bueno Y bueno